Aunque digan que soy Aunque digan que soy Aunque digan que soy Mandorero Que me va rebando con la 4-0 Porque pa' donde voy Me voy a ir al abajo Con Cucasero Por lo menos que tenga azúcar Estevia Yo soy tu padre técnico Y yo no te encuentro Mediente Compraba un zapato Comiendo fibra La vida es a uso y baja Pero siempre se equilibra Dime pibe Las canciones tuyas ¿Quién te las escribe? Aunque nadie es lo que canta Tú lo vives Llego Maradona o Ernesto Facilidad Y fácil mantenerse Tiros en la cancha Mejora esta cosa Es una fecha de juego Que sabe cómo hubiese Si después pasamos Si no tienen donde estarse Papi Se queda pa' que lo saca el primero Aunque digan que soy Aunque digan que soy Aunque digan que soy Aunque digan Aunque digan que soy Mandorero Que me va rebando con la 4-0 Porque pa' donde voy No me lo saben No 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 saben La fama Que se lo puso María Teare en Argentina La fama cabrón Gracias.